Pidotar un Fórmula 1 es una pasada, pero lo que acabo de vivir aquí es tanto, yo diría que incluso más, que montarte en un Fórmula 1. Y como ha sido una experiencia tan intensa, tan bonita, tan difícil, quiero que la vivamos juntos para que veáis lo que ha supuesto para mí este súper reto. Vamos a ver. ¡Buah, qué pasada! Hola, buenos días. ¿Me entras hoy en ahí, por favor? Sí. Mire, soy Pedro de la Rosa, venía a hacer un reconocimiento médico. ¿Para qué tipo de reconocimiento? Es para volar en un Eurofighter. Sí, perfecto. Muy bien, pues ya puede guardarlo y con esta documentación tiene que pasar al despacho de enfrente. Renovación de ESP, ¿verdad? La consulta número 6. La 6, gracias. ¿Adelante? ¿Qué tal? No sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? No tengo ni idea, o sea, a ver, aquí, a mí lo único que me han dicho es que me voy a subir en el Eurofighter. A partir de aquí todo esto es nuevo. Bueno, el Eurofighter obviamente me hace muchísima ilusión, pero no sé tampoco lo que es. La parte que me corresponde a mí es garantizar tu seguridad en el vuelo, porque el Eurofighter es mucha caña. Yo tengo miedo, tengo que decírtelo a las alturas. Sí, lo vas a solucionar rápido. Vale, Pedro, lo primero que vas a pasar es un reconocimiento psicológico. Tengo que rellenar el cuestionario correspondiente. Está aquí, que son la pera estos, ¿eh? Mira, fíjate cómo me han puesto hasta el coche, como un detalle. Pues nada, cojo el reconocimiento periódico de Fórmula 1, porque el otro supongo que es para Andrea o para Tony, para Antonio. Pedro, la idea es ver cómo se encuentra en la actualidad y si hay alguna cosa que le esté preocupando ahora mismo. Colaboro en el programa Vamos sobre Ruedas, que quizás es lo que más me... La dificultad máxima a nivel profesional, porque tengo compañeros complicados en el equipo. Sobre todo me refiero a Antonio Lobato y a Tony. Vale, 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 vale. ¿Algún problema con el hecho de volar en un caza? Entiendo que puede ser una buena oportunidad, pero nunca se sabe, ¿no? Desde muy pequeño, siempre sueño que voy a tener un accidente en un avión. Entonces, tengo que decir que me da mucho respeto venir aquí y montar en el Eurofighter. Pero bueno, nada traumático, simplemente que no me siento a gusto. Es verdad que hay mucha gente que le sucede. Bueno, pues nada, don Pedro, está perfectamente valido, me parece, por lo menos para probarlo. Y nada, seguís con las cosas, con los compañeros de trabajo, a disfrutarlo. Bueno, a disfrutarlo. O sea que mis problemas con mis compañeros de trabajo no son impedimento para hacer la prueba, ¿no? No, al principio no. Vale, pues nada, fantástico. Venga, muchas gracias por hacer. Pedro, te van a mirar también cómo tienes la vista, es muy importante también. Muy buena. La visión es mi punto débil, ¿eh? Alguno tenía que tener. Este ha ido justo, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, de momento bien. El test de psicología ha ido bien. Pedro, ahora lo más importante es que te van a mirar el sistema cardiovascular completo. Nosotros hacemos un reconocimiento que en el inicio, bueno, pues son las cosas básicas en cardiología, ¿de acuerdo? Toma de constantes vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial y realización de un electrocardiograma. Las cosas que vais a aprender sobre mí, ¿eh? En este reportaje. Ay, esto es solo el principio, ya veréis. Bueno, de montar Eurofighters. Cuando empiezo a echar la pota ahí, ya os vais a reír. Porque el objetivo de este programa y este reportaje es oro ese. O que me desmaye o que eche la pota. O sea, eso es más cabrón. ¿Va a pasar? Va, pues ahora relájete. La tensión va a ser tremenda por mi parte porque voy a ser un pasajero y soy un mal pasajero. Ustedes, ustedes que, bueno, que tienen un rendimiento tan alto y van a unas velocidades y unos gestos tan elevados, son malos pasajeros. Muy bien. Sí. Pedro, pues por mi parte, todo bien. Prueba superada. Esperaos un poquito. Yo creo que está un poco tocado. Esperamos un poco. Le voy abriendo. Gracias. 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 Gracias.